Yo no puedo entender cómo el Colegio de Abogados de La Paz puede defender al abogado Balda, asesor de Belaunde, que es confeso delincuente, confeso extorsionador, porque él quiere apegarse a este proceso abreviado. Bueno, esperamos que los colegios de abogados, Facultad de Derechos, expertos, la Central Nueva Boliviana, vean preparando una propuesta para debatirlas. Lamentablemente, no sé si muchos o pocos, pero por culpa de algunos abogados está mal la justicia. Hay abogados, tienen el bufé de abogados, siempre liberan a los narcotraficantes, a los delincuentes, pero no con las leyes, sino con prebendas, paga el fiscal, paga el juez. Tenemos una gran debilidad, el tema de la cumbre de la justicia, hay que ligar a una cumbre de la corrupción. Tenemos, yo diría, microcorrupción, microprebendas, ¿cómo erradicamos eso?